Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Antonio Varona de Cuernavaca. Cerca del mediodía, autoridades de seguridad pública recibieron el reporte que sobre la avenida Lázaro Cárdenas de la colonia Antonio Varona, en este municipio referido, se encontraba el cuerpo sin vida de una persona. Al lugar arribaron policías del mando único y personal de la Fiscalía General del Estado. Testigos en el sitio señalaron que el hoyo exiso se encontraba comprando en una tienda en compañía de su esposa cuando un grupo de personas armadas que viajaban en una camioneta roja y en una motoneta le dispararon. La víctima fue identificada como Silvino, de 45 años de edad. El área fue acordonada para llevar a cabo las dirigencias correspondientes. Los responsables se dieron a la fuga. Con información de Alejandro López Arce, la Unión de Morelos.